¡Gracias! WAKE continuamos en esta parte extremadamente tétrica y extraña miren el viento ya tiene característica un poco no sé antinaturales o sea ya todo se ve mal parece que todo indica que aquí va a pasar algo resulta ahí está la retroexcavadora que nos descienden en el vídeo anterior busco un vehículo ya pero si la retroexcavadora no viene hacia mí vienes a mí vienes a mí y fok 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 tiene una explotada fok que voy a hacer contra eso vamos ábrete no no WTF que voy a hacer contra esa cosa no voy a alcanzar a apretar este botón coge las pilas, coge las pilas no se como esquive eso pero lo que mas me preocupa es la retroexcavadora o grubo o no se como se llama eso no se si es el nombre correcto y no abre bien se quedo atascada creo no esquiva la esquiva la esquiva la esquiva ahora 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 bueno no paso lo que yo pretendía que pasara que la pierna pero se abre igual cojamos esto que todo lo que tengais bien sale de aqui bien escapamos a no ser que pase por aca no pero hay luz aca asi que no podria bien quedo atascada no hay pergaminos por aca ni nada no eso fue increíblemente suerte de que le hiciéramos la primera y nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas y decir no tengo el manuscrito ni el libro ni nada no la mina de carbón no quedaba lejos ve a la mina de carbón hoy me reuniría con el secuestrador y me entregaría a Alice no le iba a dejar elección quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo por donde tenemos un vehiculo yo estaba a punto de decir ya no hay nada dentro de basurero no no es sin darme cuenta había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras me habían arrebatado a Alice Barry estaba en la cárcel probablemente yo era un fugitivo del FBI el mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo bueno como les decía yo estoy a punto de decir por qué no vamos a la camioneta la mina abandonada de carbón y vamos a la camioneta así que eso es bueno hay otro agotito ahí en caso de que a otros que irnos por el otro camino por lo menos es de día eso es bueno significa que los oscuros no podrán comernos la mente y otras partes del cuerpo y siempre que no choquemos mantengamos el auto lo más impoluto posible por favor no he tocado sino esto vamos a ver que hay en esta cabaña punto de control una radio no hay nada más pero en fin no hay nada más importante que ver así que sigamos nuestro camino que no hay nada más que no hay nada más que no hay nada más no no estoy que bien estaba patinando ven que hermoso el paisaje vaya ojo en el camino ojo en el camino como decía Rider de San Andreas no hay nada más ojo en el camino vea la camina de cargo vamos por allá aquí parece haber algo vamos a detenernos e investigar mientras no desaparezcan los autos de aquí mágicamente además ese no lo puedo manejar podría ir al baño pero nada una especie de puesto de vigilancia no no es el mismo que estuvimos ya otra radio bienvenidos de nuevo a KBF FM espero que os haya gustado este tema Doc hablaba sobre la vida y sobre encontrar a esa persona especial esa alma gemela no 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 hay nada acá bla 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 bien volvamos a la carretera el camino es que esto se llama carretera se llama un camino de bueno es un camino de piedra un camino de tierra un camino de polvo pero me da por investigar todo lo que pide pero no sé es algo que tengo nada más que es de día nada nos puede pasar supongo por algo estarán todas estas cosas aquí algo debe haber acá eso un pedazo de manuscrito Mott en el transbordador para Mott espiar al novelista en el transbordador había sido decepcionante su jefe había descrito a Wake como alguien excepcional pero a él no le había impresionado sin embargo observó a su esposa durante largo tiempo y le gustó lo que vio Mott había jugado con la idea de incitar a Wake a una pelea pero no tuvo éxito con todo esperaba tener la oportunidad de ver si el escritor tenía agallas se lo merecía se me hace que Mott es como el secuestrador ¿no? porque con él nos encontramos en el transbordador y no creo que haya sido el caballero con el cual me saqué la foto a lo mejor si, no me acuerdo el nombre pero lo dudo era pronto me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal la mina de carbón estaba tranquila ahora era un museo ah señal esa es la mina de carbón ¿podemos llegar con la camioneta? nos vamos al camino hasta el momento esta ha sido una edición bastante tranquila y eso me gusta porque no estoy saltando por cada cosa que sale en la pantalla no nos vayamos a caer del camino nooo perdí en un juego en un nivel donde no se puede perder o no se debería perder es que me emocioné pensé que era Need for Speed y toda la cosa ahora tengo que bajar de nuevo para coger la cosa los manuscritos voy rápido esto es para tener más avances en el juego más que nada ya veo que al final del juego no digan tiene que encontrar todos los manuscritos ay lol ya se cansó la en Wake ya bla 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 ya lo hemos visto no se puede abrir esta cajita no nada ni bien casi se cae salta salta cánsate más para seguir tranquilo compadre con paciencia con calma con cuidado no están ya la contención que nos echamos tracenamiento para visitantes por acá era pronto me encontraría con el secuestrador como que ya no puedo usar el auto la mina de carbón estaba tranquila ahora era un museo para acá que hay a pesar de la lucrativa la información del lugar más importante que bonito museo 70 produjo una erupción de los de Caldron Lake blablabla 72 mineros oh my shit casi 73 No quería salir al exterior La poli debía de andar buscando El sol de mediodía había convertido aquello en una sauna Transcurría el día Varias imágenes cruzaron por mi mente Pensaba en cómo torturaría al secuestrador Para recuperar a Alice o las cosas horribles Que éste podría haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber si estaba viva Me desquiciaba Seguía adelante movido por una fe ciega Pero era una pérdida de tiempo El muy cabrón no llegó a aparecer ¿Qué es eso de noche? No, el teléfono ¿Dónde demonios está? Cambio de planes ¿Sabe dónde está Mirror Peak? Es esa gran montaña al norte de su posición Sigue el camino que va desde la mina No tiene pérdida En el cerro hay un mirador Lo estaré esperando allí Estoy harto de que me mande de aquí para allá ¿Qué le va a ver a ver a su mujer con vida? Porque entonces será mejor que mida sus palabras ¿Lo ha entendido? Quiero hablar con Alice Sí, y yo quiero el manuscrito No me haga esperar ¡Wake! Eh, no tengo el manuscrito ¡Hola! ¡Aaah! ¡Voy a matarlo! Eso, eso, pero ¿Por qué teníamos que salir de noche? Debí llegar a esta Mirror Peak Estaba muy cerca Tal vez más cerca que nunca Estaba más cerca que nunca Pero yo todavía no puedo salir ¿Cómo salgo? ¿Será que usaremos el refalín que hay acá? Al menos tengo armas Eso es bueno A ver, ¿qué tenemos? Ah, estamos excelentes Aquí hay un termo, ¿bien? Eh, bengalas y pilas No puedo recoger más pilas, tengo lleno Y con una especie de generador Bien, entraré a la mina Increíble Me meteré donde Estaba mucho más oscuro Ah, no Solo a una salida Pensé que iba a entrar a las A las entrañas de la tierra ¿The fuck? ¿Pero camino? Uh, no se caiga Thomas Zane enamorado de Barbara Jagger Cuando Thomas Zane se enamoró de Barbara Jagger Todo ocurrió rápidamente Ella era joven, vibrante, bella y llena de vida Él nunca había sido un hombre muy feliz Sin esfuerzo aparente Ella lo cambió por completo Zane se sintió bien por primera vez en su vida Todo cuanto ella hacía Era otra pieza de un rompecabezas Que él no sabía incompleto Y lo mejor de todo Era que hacía que las palabras fluyesen fuertes y agudas Era su musa Thomas Zane, como recordarán Es el autor de los libros que encontramos al inicio del juego El cual Alan Wake También escritor Dijo que ni siquiera había escuchado nunca nada más Tenemos full munición revólver Y ahí empezaron a aparecer nuestros amigos oscuros Primero que esas cosas explotan No puedo pun... Exploten Lo tenemos grande primero cuando es pequeño Si se adelanta Tengo bastantes pilas Y que cubriéramoslas todas No ¿Qué estoy haciendo? Ay, me están llegando todos los hechazos Me quiero ocupar bengalas Porque tengo la situación controlada Eso creo yo Bien, situación controlada ya ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ya empezaron a morirse los hietos? Bien, situación controlada No controlada ¿Yo tengo que disparar? Ah, no. Simplemente tengo que borrarle la oscuridad que tienen dentro de él. Bien. Nada de iluminación. Nada más que recoger. No, sigamos el camino. Tengo que llegar al mirador de la montaña. Y esto no suena. ¡Ah! Fue una encerrona. Sale de aquí rápido antes de que encierre la puerta. Así que la cierra. Trepa rápido. ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿A qué viene para acá? ¿Abrir? Pero adentro no había algo feo. ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Pero ahí! ¡No! ¡No! ¡Hay pila! ¡No tengo pila! ¡Salta! ¡He salido ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Con luz! ¡Con luz! No sé por qué me tiré ahí suicidamente, siendo que sabía que había algo adentro. ¡Qué diablos! ¿What the fuck? ¡Uy! ¡Que se me caigo! Voy a probar si es que tengo que ir para allá. Nosotros formamos así. ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. Bien, auto. Con luces, perfecto. Aquí vemos esas cosas que explotan. Son muchas, parecen infinitamente, creo. No, el auto está fallando. Bien, dejémoslo ahí. Queda uno o un par. No tengo problema con ellos. Pero si pago la electricidad, se nos va a ver todas las luces, ¿cierto? Fuck. Antes, investiguemos. ¡Aprender un botón sin querer! No, 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 no. Bueno, no hay nada que investigar, así que sigamos. Auto, no me falles ahora. Sé que te está saliendo humo y está a punto de explotar, pero no me falles ahora. ¡En auto! ¿Qué fue eso? ¡Los vagones del tren me están atacando! No, no, vagón, 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 vagón. ¡Au, au, au, au! ¡Esas cosas explotan! Bien. No sé cómo estamos vivos. Creo que no vamos a estar por lo poco mucho tiempo. Tiene una granada, tiene una granada. Tira todo lo que es aluminoso, no más. ¡Viene un... ¡quista carros gigantes de nosotros! Fuck, 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 fuck. Esto no me gusta. Disparale, dispara, dispara, dispara. ¡Uy, lo esquive! Estoy vivo, estoy vivo, no sé cómo, pero estoy vivo. No puedo cerrar esta puerta. Por acá. ¿Escuché algo que se abrió? Otro lugar no me gusta, pero... Bueno, después de lo que pasamos... ¡Ahhh! ¿Por qué hacen eso? ¡Bengala! ¡Bengala! Miren que hago uno solo. Antes de ir para allá, investiguemos qué es por acá. Munición de revólver, pilas... Listo. Bengalas y más pilas de litio. Munición de revólver. Punto control alcanzado. Ya, vamos a dejar hasta acá. En el próximo video veremos si es que llegamos vivos y... Sin tanto susto a Mirror Peak. Porque esta edición sí que estuvo llena de emoción, suspenso y miedo. Así que lo dejamos hasta acá. Que estén bien. Chao, chao.